De forma íntima y recogida, aunque a gran escala en el mundo virtual, se ha inaugurado esta tarde el nuevo curso académico del Máster Universitario en Tecnologías de Mercado y Marketing de la Universidad de Granada en Ceuta. Se trata de la quinta edición de este posgrado que contaba en el día de hoy con 31 alumnos matriculados y 5 más que se sumarán la próxima semana. Para este acto de apertura se ha contado tanto con la presencia del decano de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología, Antonio García Guzmán, con el secretario académico del Máster, Javier Blanco, y su coordinador, Juan Miguel Alcántara, como con la de los alumnos, quienes han acudido de forma presencial, los de Ceuta, y de forma virtual, a través de videoconferencia, el resto de estudiantes provenientes de distintas ciudades. Habéis hecho una apuesta importante, necesaria, y ahora lo que queremos es que la expectativa de todas vuestras realmente se cumplan y estoy convencido de que así será. Es una apuesta importante, ya no solo de la propia facultad, de la propia universidad, nosotros tenemos un convenio con la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta, y en una de las partidas que tenemos está el apoyo a másteres, y también en este sentido, porque gracias a esa partida, estos másteres también son una realidad aquí en Ceuta. Juan Miguel, Javi Blanco, que lo tengo también aquí, de la Comisión Académica, Eugenia, Tamara, que están siempre trabajando mucho en este sentido, para que al final el plan de estudio del máster responda realmente a las necesidades que vaya a tener el día de mañana, sobre todo que las empresas requieren de vosotros. El secretario académico se ha dirigido directamente a los alumnos, para darles la bienvenida a este posgrado que comienza hoy viernes oficialmente. Además, ha hecho referencia a la calidad del profesorado, que va a impartir las materias y que los guiará durante todo el curso para que salgan lo mejor preparados posibles. Una vez que terminéis esta etapa, estaréis preparados para incorporaros al mercado laboral como especialistas en investigación de mercado, o quién sabe, quizás como investigadores académicos en la universidad. Precisamente, después contarán sus experiencias, dos antiguos alumnos del máster, uno de ellos hoy ya profesor predoctoral. Este máster cuenta con un nivel alto de exigencia, pero según ha señalado Blanco, los profesores y los compañeros estarán para ayudar, sobre todo en esta situación tan difícil por la que estamos pasando. A diferencia de otros años, este curso no ha contado con una conferencia inicial, debido a las medidas de seguridad establecidas, pero los alumnos han podido conocer a través de videoconferencia cómo fue la experiencia en este máster de dos estudiantes egresados. También quería agradecer a dos egresados de este máster, como son Asma Ahmed de la Orus y Álvaro Roja de la Morena, por que él participara en el acto de apertura, compartiendo con todos vosotros su experiencia en las ediciones anteriores del máster a través de videoconferencia. Ellos participarán, pero será directamente por videoconferencia. Y ofreciendo su ayuda para aquellas dudas que tengáis durante el mismo. Este año, debido a la situación en la que estamos, no habrá conferencia inaugural y la reservamos para un acto de clausura o de graduación. Confiamos que pueda celebrarse para finales de primavera y principios de verano, siempre y cuando la situación con respecto a la pandemia nos lo permita.